Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano, Dios me guía Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré